Dana Paola confiesa por qué rechazó el papel de Selena en su bioserie. Dana Paola se ha consolidado como una de las actrices y cantantes más importantes de México. Últimamente la hemos visto muy enfocada en su música y asistiendo a los eventos más importantes, como hace algunas semanas que deslumbró al mundo con los looks que utilizó en el Milan Fashion Week. Recientemente la actriz habló sobre la situación de incertidumbre que enfrentaba cuando obtuvo el papel de Selena Quintanilla en su bioserie, motivo que la llevó a rechazar el proyecto. Dicha producción fue protagonizada por la actriz Christian Serratos. Sin embargo, Dana confesó que ella ya había sido seleccionada para dar vida a este ícono musical. La cantante compartió en una charla con el influencer Juan Pasurita que en el estreno de la segunda temporada de Élite estaba pasando por un momento de crisis, y fue precisamente en este periodo cuando recibió la noticia de que había obtenido el papel de Selena. Su negativa a protagonizar la bioserie se dio justo en el momento en el que decidió no regresar a la cuarta temporada de Élite, hice el casting en España y me quedo con el personaje. Lo más cabrón y difícil fue llegar y saber que tenía el personaje y que también tenía la cuarta temporada de Élite y yo, ¿qué hago? Pero mi música, estoy empezando… Mencionó. En ese momento, Dana Paola se dio cuenta de que si lo que quería era enfocarse en su música, debía rechazar ambos proyectos. Sin embargo, la decisión no fue nada fácil, incluso tuvo que visitar un numerólogo para poder decidir qué rumbo debía tomar su vida. En dicha consulta se dio cuenta de que ella no era la actriz que cantaba, sino más bien la cantante que actuaba. Finalmente decidió enfocarse en su música y el lanzamiento de sus nuevos discos y dejar un poco de lado la actuación.